¿Quiénes llegaron a Quintana Roo? ¿Hace cuánto llegaron a Quintana Roo? No sé si usted sepa, o ustedes sepan amigos, la verdad, pero para eso está Carmen Rojas, que eres arqueóloga. Arqueóloga subacuática. Subacuática. Y eso, has estudiado algo muy interesante. ¿De dónde? ¿Quiénes vinieron a Quintana Roo? ¿Quiénes habitaron Quintana Roo? Cuando no había nadie. ¿Quiénes son nuestros ancestros más antiguos de América, y en el caso de nuestro país de México, y en el caso de nuestro estado de Quintana Roo? ¿Quiénes eran? Son los grupos llamados Paleoamericanos, y en Tulum tenemos una colección de 10 individuos que han sido localizados adentro de las cuevas hoy sumergidas, que en el pasado estaban secas. Le podríamos llamar La Banda de Tulum. ¿La Banda de Tulum? La Banda de Tulum. ¿Por dónde venían? ¿Es los que venían por el estrecho de Bering? Por Bering y toda la historia que nos conocen. No, ellos venían siguiendo el mismo ambiente de hielo que venía en Bering, y venían en Norteamérica y se venía deshielando, y entonces se iba o por la costa. Porque bajaron por Canadá. Por Canadá. Por todo el lago. Sí, o por la costa, o por tierra adentro. Ajá. Entonces bajaron por... Costeando Pacífico. Costeando Pacífico, o por tierra adentro en Estados Unidos. Ajá. Llegaron a México, al centro de México. Al centro de México. Encontraron mamuts. Ajá. Y llegaron a Quintana Roo, Tulum. ¿Hace cuántos años? Hace 13 mil, casi 14 mil años. ¿No eran mayas? No, no, no. Ellos traían una morfología, una forma del cráneo, una forma de sus ojos. ¿Oriental? Asiática. Asiática, perdón. Sí, está bien, asiática. Asiática. Venían del centro de China, venían de Asia, y varias poblaciones cruzaron el estrecho de Bering, y se quedaron atorados en Bering, y ni para adelante ni para atrás no podían ni regresar a Asia, ni cruzar a América. Pero ellos no sabían que había una América, ni que estaban dejando un Asia. Ok. Para ellos era hielo y los esquimales, la vida de los esquimales, digamos. Sí. Este, cazando animales de gran talla, con pelaje, ellos grasosos, altos, cazando animales. Luego, fueron cambiando de clima, y se encontraron con el trópico por primera vez. Wow. Entonces, ellos en el 20.000 traían el frío, pero cuando llegaron en el 13.000 a Tulum, ya habían cruzado el trópico, que yo creo que desde Chiapas ya empezaron a sentir un poquito de calor. El Valle de México, pues estaba templadito. Pero ya eran de otras generaciones, yo creo. Son generaciones, son miles de... No eran los mismos güeyes, güeyes, los mismos güeyes que llegaron por el estrecho de Bering. Esos eran otros güeyes. Los tatarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarat después de la conquista, tenemos una gran carga genética americana porque hubo una segunda oleada que se llamaba antes que ya homogeneizó el continente. Entonces, esa primera oleada, que antes creíamos que eran muchas oleadas o una oleada grande de paleoamericanos, y luego los amerindios vinieron a homogeneizar y esos sí son mongoloides y a todos nos imprimieron nuestros rasgos genéticos, pero nosotros somos resultado de esa primera migración y de la segunda homogeneizante. Pero lo que encontramos en Tulum, a 20 años de haber colectado estos individuos y estudiarles sus cráneos, se está concluyendo que ellos ya traían una alta variabilidad morfológica, o sea, traían chaparritos grandes, altos enanos, porque se estaban adaptando al calor, entonces el cuerpo se les estaba haciendo así. No es que haya una dirección, se llama teleológica, no es que la jirafa desarrolle el cuello porque quiere llegar al árbol, eso es teleología en la ciencia, no. No, la jirafa que por X salió con cuello alto se adaptará mejor a los árboles altos, entonces hay o una mutación o una adaptación. Y es lo que hemos sufrido a través de los años. La adaptación al calor, ahí te va, es disminuir la talla y hacerse chaparritos. Y esta historia, la historia que estás hablando de hace 13.000 o 14.000, es por lo encontrado. Es porque nosotros, mira, si tú y yo nos hubiésemos sentado a platicar en 1997, pues yo te hubiera platicado a lo mejor de los mayas, me hubieras entrevistado de la navegación, todo esto. Pero no sabíamos de la existencia de estos esqueletos humanos, ni de estos fósiles de la megafauna del final del Pleistoceno. Que eran el tigre de dientes de sable, el gonfoterio, que es de defensas rectas como el mamut. El hormiguero, no, el otro. El perezoso, se llama perezoso. Y el armadillo. El armadillo gigante, camello. Que eso los tenemos aquí los dos. Caballo, sí, caballo se extinguió y se reintrodujo por los españoles, pero venía igual de Europa, por Asia, ingresó a América, se extinguió y regresó a casa, se dice, por los españoles. Entonces, camélidos, que son los ancestros de las llamas y de los camellos de África, y eran muy altos. Acuérdate que ahí en los gráficos que te traje, viene la escala también. Si tú los pones a tamaño natural, estamos imprimiendo unos pósters donde podemos, de un perezoso, acuérdate, de pote, de tres metros. Entonces, el camélido sería de dos, su cara, ¿no? El tigre, la nueva especie, Pantera balamoides, que fue descubierta en el año, bueno, fue descrita, publicada el año pasado. Pantera balamoides era un jaguar que te llegaba, pues a mí me llegaba aquí, o sea que me diría unos 50 a la cruz, ¿no? Ya en dos patas. Ya en dos patas nos rebasaban. Sí, exacto. Ahora, ¿por eso vivían en cuevas? Pues ellos, las cavernas, que son el área de luz, siempre, de penumbra, siempre han sido lugares de refugio en todo el mundo, para dormir, para estarte a la sombra en el día, pero también los félidos entran a tomar agua y los animales, porque en aquella época no había ríos superficiales como no los hay hoy. Los ríos subterráneos que hoy tenemos estaban todavía 20 o 30 o 60 metros más abajo, entonces ellos tenían cuevas húmedas que goteaban, charquitos, lluvias que sucedían, vivían, los cenotes hacían una especie de oasis rodeados de praderas, entonces, por ejemplo, el león americano podía cazar corriendo en las praderas a larga distancia, desarrollando velocidad, pero sí, aquí había el león americano en el cenote pit, pero en cambio, la nueva especie de jaguar cazaba en el oasis verde del cenote, subía, rajaba, donde iban los humanos, pero también el león americano bebía de los cenotes, solo que jaguar cazaba en los cenotes, león cazaba en las pastizales, porque lo sabemos por los músculos que desarrollan y el huesitito que tienen aquí, el orificio que tienen aquí, te denota un músculo que es para correr a larga distancia o para trepar y brincar. Entonces, fíjate, algo bien interesante que hemos encontrado, así como los humanos, los animales están ultra especializando, también los humanos están teniendo una alta variabilidad, resulta que estos aislamientos que estamos teniendo en Quintana Roo, ecológicos, de estos oasis que son los cenotes que estaban rodeados de praderas, y cuando tú vas a Mérida o vas a Cova, puedes ver estas praderas que todavía existen, son pastizales amarillos, entonces, esa variabilidad también hizo más toda la carga que traían, que lo que tenemos en Tulum tiene una alta variabilidad, y nos quedamos así, Alejandro Terrazas, que es el antropólogo físico líder, como paleoantropólogo, el que sabe de huesitos, zapatero a tu zapato, y que ha liderado lo que decimos o no decimos de los huesos, porque él es el que tiene el estado del arte en el mundo y en América de las investigaciones, pues al principio decía él, pues yo creo que son varias oleadas migratorias, pues la paleo y la merindia, no, pero todo esto parece que es una sola población, entonces van comparando y de pronto pues ya, bueno, no de pronto, sino ahora concluye y dice, no, es que es la misma población, es como si tú a tu figura la ensanchas, la haces más alta, te haces más cachetona, te adelgazas cuando tenías 15, como estabas cuando tenías 15, esa variabilidad que si se reflejara en tus huesos, no solo en tu carne, dirías, ah, mira, pues este esqueleto es muy alto, como la mujer de las palmas, que era una mujer que además vivió hasta los 40 años, la esperanza de vida era a los 20 o a los 30, por septicemia, por un tigre, dientes de sable, no, tú y yo estaríamos baticando del otro lado. Oye, Carmen, ¿cuándo empiezan los mayas? Los mayas empiezan en el 2000 antes de Cristo. En el 2000 antes de Cristo. Y estos individuos son en el 6000 antes de Cristo, 8000 antes del presente, pero ya tenemos que ahora que empezar a estudiar lo que sucede cuando las cuevas se inundan, en el 6000, 8000 antes de Cristo, se inundan como en diferentes estadios, y ya los mayas para el 2000 antes de Cristo conocen los cenotes como nosotros los conocemos, con el mismitito nivel del agua, aquí o aquí o aquí donde los conozcamos. Entonces, ahora ya estamos estudiando lo que hay en medio que se llama el Holoceno. Se acaba el Pleistoceno, que es un periodo geológico, que quiere decir los cambios de la Tierra, que sucedió desde hace dos millones de años y terminó en el, hace 13.000, con la extinción de los grandes mamíferos del Pleistoceno, y empieza el Holoceno, que es un periodo geológico, y que es el periodo en el que nos encontramos, en el cuaternario, o que ya está la vida humana. Entonces, la vida humana coincide aquí entre las fechas de su ingreso, 20, 13.000, el límite del Pleistoceno, hay la gran extinción masiva de los grandes mamíferos de todo el mundo, una de las mayores extinciones que ha tenido el planeta, con el arribo de los americanos a América. Entonces, muchas veces se propone que la cacería fue lo que minimizó, mermó a las poblaciones, búfalos, todo, todo. Que también ya estaban mermadas, que a ellas mismas les afectó el cambio climático, muchas cosas. Es muy interesante esa ruptura del final del Pleistoceno, pero ahora tenemos que saber qué pasó, desde esa gran extinción, donde ya el americano está en América, hasta los mayas. Porque los mayas, los que estudian a los mayas más antiguos, ¿qué nos dicen de dónde vienen? Que vienen del sur de Sudamérica. Entonces, estos individuos se tuvieron que ir para el sur, regresaron, y luego ya por ahí el Istmo de Tehuantepec se abrieron, y unos hicieron, según entiendo, los olmecas y otros los mayas, hasta donde me corrijan mis maestros y los actuales mayistas, ¿no? Entonces, los mayas venían del sur, y estos iban para el sur. Déjame decirte que cada vez que te veo, aprendo. Aprendo muchísimas cosas y descubro que lo que está sucediendo, nos falta tanto por estudiar y todo eso. Es un verdadero placer poder compartir con ustedes, como en aquí. Investigaciones y análisis de cráneos antiguos encontrados en cenotes en nuestro estado sugiere que los primeros humanos en establecerse fueron biológicamente más diversos de lo que se había dicho. Este resultado es el trabajo de más de 20 años, y aún falta mucho por descubrir, y nosotros por aprender.